Estas últimas municipalidades, cuyas denuncias hemos hecho, pertenecen al municipio de Iñacundaí, San Estanislado, Colón Independencia, Carmelo Peralta y Municipalidad de Arroyito, cuyo monto total asciende a 3.668 millones. Existen tres tipos de irregularidades detectadas que coinciden prácticamente en todas estas municipalidades. Obras no ejecutadas o obras entregadas y pagadas que no coincidían con el contrato firmado y expedición o pagos de cheque sin respaldo documental.